Las entrevistas más interesantes en Diálogos Educa. Queríamos empezar preguntándote un poco cómo se te ha ocurrido escribir este libro, aprendiendo a ser pequeño, y un poco qué es lo que persigues un poco con él. Mira, pues es muy fácil. Es por siete sobrinos. Yo me presento siempre como autora del libro, pero sobre todo como tía, como coeducadora. Yo no soy madre, soy tía y tengo un poquito la ventaja de poder ver al núcleo familiar desde fuera. Y de disfrutarlo desde otro punto de vista, ¿no? Y de poder aportar también a los chavales otro punto de vista que los papás a lo mejor con su responsabilidad, pues a lo mejor no pueden ser tan libres, ¿no? En lo que yo he experimentado mi relación con mis sobrinos, pues he percibido cosas, ¿no? Sobre los pequeños, sobre cómo perciben el mundo, sobre cómo se relacionan con los adultos, o qué es lo que ellos piden, sin pedirlo, ¿no? Pero con su forma de ser a los adultos, lo que necesitan de ellos y tal. Y bueno, empezó todo escribiendo un pequeño manifiesto, ¿no? Que básicamente era como para mis cuatro hermanos, ¿no? Que se desarrolló a lo largo del año en convertirse en un texto un poquito más amplio, que se desarrolló a empezar a recopilar todos aquellos juegos con los que yo he estado... Vamos, todos son 80 juegos y son todos inventados por mí, que son en el momento, ¿no? De estar jugando con mis sobrinos y de estar apuntándolos y decir, ¡Oh, esto es guay, esto es guay, esto es guay! De ver que los papás, como tienen tanto, tanto curro, tanto trabajo, que llegan siempre tarde a casa, que las circunstancias sociales actuales nos hacen las cosas muy difíciles, ¿no? Y que cuando llegan están agotados, ¿no? Yo, claro, yo desde fuera estoy con los sobrinos a lo mejor una tarde entera, me desgasto viva, sudo como un animal, ¿no? Se tiran al suelo, me tiro al suelo, se ponen un gorro en la cabeza, me lo pongo, ¿no? O sea, tengo toda esa energía de que yo esté con ellos un día, pero a lo mejor tengo después tres días de descanso, ¿no? Que es lo que los papás no tienen. Entonces puedo ir con esa fuerza, ¿no? Entonces, entre mi forma de relacionarme con mis sobrinos y después todos esos juegos que a mí se me han ido ocurriendo, ¿no? Pues se generó este libro de 80 juegos. De hecho, este es el primero, que ya está en la calle. Tenemos ya la planificación de un segundo. Este primero es de cero a tres años. El segundo es de cuatro a seis y el tercero es de siete a nueve. Y cada uno de los libros son 80 juegos diferentes, ¿no? O sea, tenemos casi 200, no sé cuántos, propuestas para los papás, los tíos, los sobrinos, hermanos, abuelos o lo que sea, que si en algún momento dado se encuentran con un niño que no sabe muy bien qué hacer con él, pues cogen el libro en cualquier página, ¿no? Y dicen, ¡ah, qué buena idea! O sea, que el libro está dirigido a los educadores, o sea, a los padres, a las madres que están con ellos, a los abuelos, a los tíos o tías como tú, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Guarderías, tíos, tíos como yo, papás, quien sea, alrededor de lo que es la relación con los niños, ¿no? Tiene un look muy infantil, ¿no? Como puede pasarle a lo mejor el libro del principito, ¿no? Que crees que a lo mejor es un libro para niños y resulta que, ¡buah! Pues no, tiene mucho para los adultos, ¿no? Eso es porque está ilustrado, hay mucho dibujo, hay mucha... Sí, de hecho, cada página es un juego, cada juego está con una ilustración, siguiendo un poco la línea que pudiera seguir Pocoyo, ¿no? Que tiene los fondos en blanco, no solo que fuera una ilustración muy fácil para que el niño, solo con ver el juego, o sea, solo con ver la ilustración, lo entendiera, ¿no? Y después el texto está para los papás, pues para saber qué hay que hacer, ¿no? De hecho, está separado, pues te explica más o menos cuánto va a durar el juego, si 10 minutos o no, para cuántos jugadores es, pues si es para más de 2, para 10, para 5, para qué tipo de edades son, pues en el libro está separado de 0 a 18 años, hoy de 0 a 18 meses, perdona, más de 18 meses y después pues hasta los 3 años, ¿no? Y después hay una cosa que a mí me parece muy divertida, que lo diseñamos con las caritas sonrientes, ¿no? De un bebé y del adulto, ¿no? Entonces es el nivel de actividad del bebé, si quieres que el bebé se canse y después se echa la fiesta, pues eliges un juego que sea mucho de cansarse, ¿no? Y si tú no quieres desgastarte mucho, pues puedes coger una actividad, pues mirando la carita sonriente tuya de, esto no me va a cansar mucho, o al revés, te quieres destrozar, entonces eliges una carita sonriente que en el adulto sale hasta sudando, ¿no? Lo estoy dando todo. Entendido. Oye, Olga, te quería preguntar también, ¿crees que un poco, por tu experiencia también como tía, como contabas al principio, se ha perdido un poco la relación personal en las familias, con la introducción de las nuevas tecnologías, de los tablets, de los teléfonos móviles, de las pantallas, que los críos a veces están un poco, pues eso, que es que terminan aburriéndose, aunque están como muy entretenidos y muy enganchados a ese tipo de juegos o de entretenimientos, ¿es este libro tuyo una reivindicación un poco de las relaciones personales y más tradicionales dentro de las familias? Lo es, desde luego, yo entiendo que las tecnologías están muy a mano y es como la vida muy fácil, ¿no? Decir, mira, yo estoy agotado, toma la tablet y juega a este juegacito o a este otro a mí, déjame descansar un poco. Yo lo entiendo que es la base, ¿no? Que es que la sociedad tal cual es, casi nos obliga a... Bueno, es que estamos tan cansados, ¿no? Que cuando llegamos a casa es complicado echarle esa energía, ¿no? Pero cuando yo me junto con mis sobrinos, ¿no? O con otros niños y otros padres, ¿no? Que están muy acostumbrados al momento tablet, ¿no? O al momento PlayStation, que me lo piden, vamos a jugar a la Play o no sé qué. Y yo les dedico 10, 20, 15 minutos jugando juegos tremendamente creativos, es que sacas tanto de esos niños, y esos niños lo disfrutan tantísimo, que al minuto y medio se les ha olvidado la Play, se les ha olvidado la tablet y están persiguiéndote, es que te persiguen, ¿no? Dicen, vamos a hacer más cosas, más otras, ¿no? A los 10 minutos, pues, por ejemplo, te cuento uno de los ejemplos, ¿no? Nos inventamos construir un coche, ¿no? Y construimos el coche imaginario, ¿no? Así como, pues, haciendo que las cosas caigan del cielo o lo que sea, ¿no? Y lo hacemos chiquitito, ¿no? La creatividad de eso es infinita, ¿no? No tiene límites. Entonces, lo gracioso es ver a ese chaval, cómo a la salida, ¿no? Si se va a ir ya con su papá a su casa, coge el coche imaginario y se lo mete en el bolsillo, ¿no? Pero después, cuando llega a su casa, le dice, papá, espera, cuando le va a quitar el abrigo, ¿no? Me lo contó justo un compañero mío que estaba alucinado, ¿no? Papá, espera, antes de quitarme el abrigo, deja que saque el coche, ¿no? Y es como, joder, si es que esto es maravilloso. Es que tienen tanta creatividad y tantas ganas de... Tienen un cerebro tan plástico y tantas ganas de interactuar con nosotros que lo único que quieren es estar con nosotros. Que la tablet y la play no dejan de ser la vía fácil para nosotros, ¿no? Pero ellos son... No hay que ser felices interactuando porque el ser humano es social y más son niños recién llegados a la Tierra, ¿no? Es nuestra natura, vaya, básicamente. Oye, Olga, ¿y tú por qué crees que específicamente ese modo de relación de los niños con los mayores puede canalizarse a través del juego? ¿Por qué esta experiencia? ¿Por qué crees que es importante esto de jugar? Bueno, hay una parte del texto. El libro empieza con este pequeño manifiesto, ¿no? Y yo creo que la clave de todo, fíjate, que lo tengo delante, casi prefiero leértelo, ¿no? Y digo cosas, ¿no? Los niños no tienen máscaras, con los niños se puede hablar, los niños no temas, son inofensivos, ¿no? Esa tipo de cosas. Y hay un texto dentro, o sea, un punto dentro del libro que digo en movimiento. O sea, hablo de que los niños son imitadores por naturaleza, ¿no? Actúan como sus padres a pesar de todos los esfuerzos por enseñarles buenos modales, ¿no? O sea, ellos aprenden a través del movimiento y el moverse es clave, ¿no? Se tienen que mover para empezar a aprender y para empezar a interactuar con el mundo, ¿no? Entonces, sobre algunas palabras de expertos, de psicólogos y demás que yo recoplando sobre este tema, yo añado, ¿no? Si el movimiento es su medio más común de comunicación, no tenemos más remedio que hacer que también se convierta en el nuestro, ¿no? O sea, si queremos comunicarnos, por ejemplo, con un chino, pues vamos a tener que hablar en chino, ¿no? Pero si queremos comunicarnos con un niño, pues tendremos que hablar en niño. Es decir, en movimiento. Es decir, el juego, lo que te da, aparte de que es divertidísimo tanto para ellos y en cuanto tú te metes, para ti también o te lo pasas pipa, es clave, o sea, es su medio básico de comunicación para contigo y de conexión para contigo. Entonces, es una herramienta súper potente, súper potente. Interesante. Oye, ¿dónde podemos encontrar tu libro? ¿Cómo podemos adquirirlo? Pues mira, hay diferentes vías. Lo más fácil es que os podéis acercar a cualquier librería de España. De hecho, también en Iberoamérica es igual. Cualquier librería de España lo pedís. Que resulta que lo tienen, porque no está distribuido en todas las librerías. Por ejemplo, a día de hoy, sí que está distribuido en librerías del norte de España. Pero si, por ejemplo, estáis en Madrid o estáis en el sur, os acercáis a cualquier librería. Pedís el título, ¿no? Oye, quiero el libro Aprendiendo a ser pequeño. 80 juegos con niños. De la autora, Olga de Lama. ¿En Euskadi lo tenéis? ¿Perdón? ¿En Euskadi? En Euskadi debería estar. En el norte debería estar. Desde luego, si Vitoria gastéis, lo tenéis cubierto. Es justo, justo donde más presencia tiene el libro a día de hoy. Fenomenal. Entonces, de todas maneras, como hay miles y miles de librerías y la distribuidora, pues, elige X librerías o trata con X librerías, si será el caso en el que a la librería a la que vayáis no lo tenéis, solo tenéis que decirle el título y el nombre del autor, ellos se meten en el sistema genérico de España, buscan el libro, lo piden, y en unos siete días o por ahí lo tienen, ¿no? Si sois más tecnológicos, ¿no?, y lo queréis que directamente se manden a casa, pues, la propia editorial, que es ICB Editores, tiene una página web, la suya propia, que te puedes meter y funciona exactamente igual que Amazon. Pides el libro registrándote con tus datos, haces el pago y en siete días lo recibes en tu casa. Olga de Lama, autora del libro Aprendiendo a ser pequeño, 80 juegos con niños. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Educaon. Gracias a vosotros. Y esperamos tenerte pronto de vuelta con nosotros para que nos cuentes las novedades de los próximos que vayas escribiendo. Lo que haga falta, desde luego. Las entrevistas más interesantes en Diálogos Educa.